Hola amigos, soy Miguel. A continuación vamos a presentarles cómo preparamos las artemias para echarse a los albines. Vamos a ver. Aquí tenemos las artemias ya eclosionadas y las vamos a llevar a un lugar con menos luz para con un foco tratar de separar lo que son los cascarones de las artemias y echarse a nuestra cría. Para los que no han visto el video de la eclosion de las artemias ya tenemos uno que le dejamos el link. Si pueden observar las artemias se encuentran muchas de ellas en el fondo del envase mientras que los cascarones pues se encuentran flotando. Aquí es cuando aprovechamos este envase que tenemos abajo que tiene agua limpia y sencillamente destapamos el envase que tiene una tapa y dejamos caer la cantidad sin que se nos vayan los cascarones. Esa parte que recogimos ya está apta para dárselas a nuestra cría. Hay aquí una toma de las artemias que limpiamos ya lista para dárselas a los peces. Es bueno señalar también que el agua que usamos es agua dulce no contiene sal para evitar que el exceso de sal que contienen las artemias pues se le haga daño a nuestros alipines. Como ven como pueden observar las crías están bastante llenas y se le puede ver la barriguita roja señal de que ya consumieron las artemias. En los bordes se puede ver las artemias moviéndose mientras ellas las cazan. Debo decir que las artemias son uno de los alimentos vivos más nutritivos y de hecho de lo más usado por los criadores. Su facilidad para adquirirlo y prepararlo en su propia casa es una de las ventajas principales. Algo que deben tener en cuenta es el exceso de alimento vivo a los alevines ya que el que sobra va a morir y va a dañar el agua por lo que se les recomienda observar el fondo de su estanque y darle una limpieza parcial en la medida que se desee o que considere. Ha sido todo por ahora próximamente le vamos a estar presentando un video de la reproducción de las artemias y recuerden suscribirse darle me gusta a los videos y nos vemos en una próxima. Hasta luego.